Está con nosotros el dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Hablamos de Sisto Gavín, expresidente también a nivel local de este gremio. Buenas tardes y bienvenido a Meridiano Interactivo. Buenas tardes, Joana, y buenas tardes al país y de manera especial a la comunidad educativa y al magisterio que cada día está en sintonía con Meridiano Interactivo. Sí, Sisto Gavín, para aprovechar el tiempo, en las últimas semanas ha estado muy ardiente el tema Ministerio de Educación ADP. Vamos a iniciar con el proceso de lucha de este gremio que es lo que ha provocado ciertas reacciones en las últimas semanas. Bueno, el sindicato viene luchando porque se cumpla con lo pactado, con lo acordado. El 30 de junio del año 2021 se firmó un acuerdo, en ese momento el ministro de Educación, Roberto Fulcari, presidía la de Especio Maraguante. Y pues de ahí para acá hemos tenido que estar dando mucho seguimiento a niveles de cumplimiento y sin embargo estos niveles de cumplimiento no han sido satisfactorios. Las autoridades aún no atienden las más de 720 escuelas que tienen precarias condiciones, para hablar de las que tienen las condiciones más graves, porque el 70% hoy día de los centros educativos del país tienen algún nivel de crisis, en el sentido de que al centro que no le falta agua potable, al que no le falta docente, al que no le falta personal administrativo, al que no le falta energía eléctrica, al que los materiales didácticos, en fin, prácticamente todo falta en las escuelas en el país. Un año escolar que concluyó sin registro de grado, porque enviaron uno al final, sin cartones de nota, sin libros de textos, en fin, ha habido incumplimiento de parte de las autoridades. El tema de los docentes urilados y pensionados, que luego de ese acuerdo del 30 de junio de 2021, acudimos también a reuniones con el presidente de la República, en noviembre del 2022, hubo compromisos y hasta ahora tampoco se ha atendido. Esa pensión de docentes que tenemos, tenemos casos incluso de una docente que devenga una pensión de 7 mil pesos, y otros que devengan menos de 16 mil pesos, terminan cobrando con los impuestos y la medicina, pues muy pocos recursos. ¿No ha reconocido en esta parte, perdón que le interrumpa en esta parte, ¿no ha reconocido el Ministerio de Educación los compromisos contraídos con el gremio en lo que respecta a la situación de los pensionados y jubilados? ¿Hay un desconocimiento o no hay una forma de que ellos acepten los contratos o pactos establecidos en ese aspecto? Cuando asistimos el pasado jueves, en una voluntad de diálogo del sindicato, a una invitación que hiciera el ministro antes de la realización de la concentración del pasado viernes 26, pues el ministro entregó una propuesta ciertamente, pero es excluyente, excluye a más de 13 mil jubilados y pensionados, el sindicato no puede aceptar una propuesta excluyente que incluye a una parte únicamente de jubilados y pensionados, además de que es una propuesta que la estamos analizando en detalles, incluso hay una comisión del Comité Ejecutivo Nacional que está viendo los detalles de esa propuesta porque es deficiente, es realmente insatisfactoria, no impactaría esta propuesta en primer lugar a todos los jubilados y pensionados y en segundo lugar tampoco la propuesta, el aumento hecho no impactaría, es realmente insatisfactorio para nuestros docentes jubilados y pensionados, pero no solo ello, el ministerio ha incumplido prácticamente con todo, si vemos lo de los talleristas en las escuelas, que implica llevar la parte de contenido, realmente llenar de contenido a la jornada escolar extendida, el caso del almuerzo y merienda de calidad para los estudiantes, recordemos que no hay merienda porque el INAVI hace meses que la descartó y no ha hecho el cambio que prometió hacer y los estudiantes están sin merienda en el país y hay muchos centros educativos aún sin almuerzo y donde llegue el almuerzo es muy cuestionable desde el punto de vista de la calidad y que implica la falta de los talleristas en los centros educativos, implica una pérdida de más de 15 mil millones de pesos al año del presupuesto de la educación, entonces es el ministerio quien incumple realmente. Hablando justamente de pérdida, quiero compartir, le he dado mucho seguimiento a la página de Twitter del Ministerio de Educación que a veces pienso como que se ha convertido en una página de farándula por el tipo de contenido que está generando, es un enfrentamiento abierto, lo vemos así, que le damos seguimiento entre ADP versus el Ministerio de Educación. Quiero compartir algunas imágenes de lo que escribe el Ministerio de Educación a través de su cuenta de Twitter. Hace referencia a las pérdidas millonarias que generan las constantes movilizaciones de la ADP a nivel nacional. Dice que en dos días de paralización de la docencia, la ADP ha tirado al zafacón 1.500 millones, suficiente para reparar 700 centros educativos. Dos días de aprendizaje perdidos, la ADP hace daño a los más vulnerables del país. Reza el... Y así sucesivamente, y lo pueden ir pasando chicos, los Twitter desde la página web del Ministerio de Educación. ¿Qué tiene que decir ADP sobre esta denuncia que ellos hacen? Bueno, solo quien no tiene, quien carece de argumentos puede estar haciendo este tipo de manipulaciones, porque quien incumple con el presupuesto educativo es el Ministerio de Educación. Solo el ejemplo de los talleristas es una pérdida de más de 15 mil millones de pesos. Los docentes, la ADP ha sido bastante paciente, trabajando, dando clases durante todo el año. El viernes 19 del presente mes de mayo, realizamos asambleas en todo el país, en un derecho constitucional a la protesta. Y el día 26, el viernes 26, realizamos la concentración frente al Ministerio, porque el Ministerio, el ministro nos dejó llegar allá porque no presentó ningún tipo de respuesta concreta. Y hoy día estamos, como cada día, cumpliendo con nuestros estudiantes y con nuestra labor en los centros educativos. Ahora bien, la ADP, en el momento en que tenga que realizar, después de agotar todos los procesos de diálogo, de conversaciones, con mucha paciencia, de esperar respuesta, y no la ha habido, entonces está claro que asume el método de la protesta, sin abusar de ningún método, porque el Ministerio ha estado manipulando, habla de paros constantes. Sin embargo, ¿dónde están los paros constantes? Porque todas estas semanas, todos estos días, se han estado impartiendo docencia. Y únicamente ha habido dos viernes, a nivel nacional, que hemos realizado las asambleas en uno, y luego la concentración frente al MINED. Pero siempre se ha sabido que la ADP sabe muy bien, y las docentes también, como esas horas invertidas en una lucha, porque, ¿quiere que te digas una cosa? Cuando se hace una asamblea, o cuando se hace una concentración como esa, esa también es una clase. El Ministerio está muy perdido. También es una clase. ¿Por qué? Porque se trata de reflexionar y de luchar para que las cosas cambien, para que cambie el contexto escolar tan adverso que hay para estudiantes, para docentes, y también para personal administrativo, y para que el Ministerio entienda que el presupuesto tiene que aterrizar en la escuela. Los docentes sabemos cómo recuperar ese tiempo invertido, ese tiempo invertido en la lucha. Eso se incorpora de una vez. Lo que no se prácticamente, lo que se pierde es, lo que el Ministerio le hace perder a este país, es que un año entero, es con un año escolar completo, sin registro en las escuelas, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin materiales didácticos para los estudiantes. Eso sí es una pérdida real, que incluye miles de millones de pesos del presupuesto educativo, además de la entrega del actual Ministro de Educación, de la actual gestión que encabeza el Ministro Ángel Hernández, de una parte importante del presupuesto, al negocio privado y a las ONG. ¿Cómo evalúa la ADP esta gestión, la actual gestión del Ministro de Educación, que lo vemos muy activo, tanto en la cuenta del Ministerio, como en su cuenta personal, incluso contestando a denuncias que se hacen públicamente? ¿Cómo evalúa la ADP esta gestión de Ángel Hernández? El Ministro Ángel Hernández no ha dado pie con bola con ninguno de los temas que afectan a la educación dominicana. Llegó denunciando y todos tuvimos la esperanza de que con las denuncias que él hizo iba a pasar a la acción. Sin embargo, no ha pasado a la acción. El Ministro es muy dado a responder por Twitter, muy contento en este sentido, pero ¿cuándo toda esa respuesta mediática va a terminar en aterrizar con soluciones concretas y efectivas? El Ministro se aparece solo haciendo anuncios, pero hasta ahora no ha habido soluciones concretas. Aún no ha sido concluido el registro elegible del concurso, tanto para directores de centros educativos como para maestros y maestras que pasaron el concurso y hay docentes que no han llegado todavía a resolver esa necesidad a las escuelas. Maestros limpiando en las escuelas, en muchas escuelas del país, estudiantes también, por falta de conserjes, por falta de personal de limpieza, faltan secretarias, falta mobiliario. De manera que el Ministro hay mucha publicidad y poco chocolate. Hay mucha improvisación y pocas realizaciones que den al traste y sobre todo mucha improvisación y muy poca planificación. Los aspectos que tienen que ver con los reclamos del gremio y hacen referencia a la infraestructura de los centros educativos y vamos a situarnos en San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la realidad al día de hoy? Bueno, al día de hoy es que es prácticamente la misma realidad del país, la de San Francisco de Macorís. Al día de hoy la mayoría de los centros educativos reportados que terminaron en condiciones precarias el año escolar pasado y que la han pasado así en esas mismas condiciones durante este año no están siendo trabajados. Después de protestas de estudiantes en el Liceo Manuel María Castillo, después de protestas de la Atmae, de la Escuela Padre Hebrea, las autoridades asistieron. Sin embargo, ¿qué denunció el presidente de la Atmae, de la Padre Hebrea en la concentración del viernes en Santo Domingo frente al Ministerio de Educación? Que han estado, que fueron a la Padre Hebrea y que luego entonces de plantear una cifra de recursos, entonces comenzaron a recortar, a recortar, a recortar, a recortar recursos como una manera de no hacer toda la inversión integral que se requiere. De manera que esperemos que realmente algún trabajo que haya iniciado se continúe, pero que el Ministerio deje de estar pasando paño con pasta y haya una política integral de parte del Ministerio y de las autoridades gubernamentales para que este año escolar que está concluyendo pueda realmente haber una investida total, completa, integral de resolver la situación de los centros educativos. Recordemos la escuela que se hizo famosa, la de Barrio Lindo en Santo Domingo, escuelas en el este del país, en el sur del país, escuelas en la 14 provincia del Cibao. O sea, la verdad es que realmente se requiere que sean atendidas. Ese liceo, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué tiempo tiene que no se construye el comedor y los estudiantes están laborando, almuerzan en el pasillo? Los estudiantes almuerzan en el pasillo. Eso ocurre en todos los centros educativos que son la gran mayoría en el país que no cuentan con comedor, que no cuentan con comedor. De manera que aquí la situación también es esa. Mucha publicidad, mucha espuma y poco chocolate y pocas realizaciones. Repito que el 70% de los centros educativos del país se encuentran realmente, han ido en un proceso de deterioro y en un proceso de crisis. Ahora que ha estado lloviendo, la semana pasada que llovió bastante, tenemos videos, imágenes, de deterioro acelerado de muchos centros donde no pudieron acudir los estudiantes porque cuando llueve escampa afuera y llueve dentro. De manera que realmente el ministerio tiene definitivamente que pasar de la palabra a la acción y de la palabra a los hechos. Bueno, agradecemos la presencia de Sisto Gavín con nosotros en Meridiano Interactivo y la última pregunta es ¿qué pasará? Porque ya se hacen los apresos para finalizar el año escolar. ¿Qué pasará con la ADP y la relación con el Ministerio de Educación? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en este actual proceso de lucha? Bueno, el sindicato tiene pautado estar frente al Palacio Nacional el día 7 de junio en una nueva concentración. Esperemos que el presidente de la República y el ministro ojalá no nos dejen llegar allá ojalá llamen y realmente haya respuestas concretas a cada una de estas necesidades. La voluntad de la ADP es ADP nunca ha renunciado al diálogo incluso el mismo jueves pasado antes de la concentración del otro día asistimos a la conversación con el ministro pero al no ofrecer nada concreto que no fuera la propuesta parcial de impactar a una parte de los jubilados y pensionados pues entonces la concentración estaba montada y así se realizó de manera que nosotros realmente esperamos finalmente que para que exista una buena relación con el ministerio el ministro de educación Ángel Hernández y su equipo debe dejar el lenguaje soez el irrespeto al magisterio en su dignidad eso de estar pues queriendo demonizar demonizando al magisterio queriendo desacreditar al maestro y a la maestra que está cada día en la escuela los maestros no somos el problema somos la solución muchísimas gracias Cisto Gavín por estar con nosotros en Meridiano Interactivo agradecer